Cuando la tarde languidece renace la sombra y la quietud de los cafetales vuelven a sentir soy la triste canción de amor de la abeja murienda que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renace la sombra y la quietud de los cafetales vuelven a sentir soy la triste canción de amor de la abeja murienda que en el letargo de la noche parece decir una canción de amor de una tristeza lleva el samba a Manuel en su amargura pasa el manto de la noche moliendo café Música 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 Cuando la tarde languidece renace la sombra y la quietud de los cafetales vuelven a sentir soy la triste canción de amor de la abeja murienda que en el letargo de la noche parece decir cuando la tarde languidece renace la sombra y la quietud de los cafetales vuelven a sentir ser la triste canción de amor de la abeja murienda que en el letargo de la noche parece decir una canción de amor de una tristeza y el samba a Manuel en su amargura pasa el manto de la noche moliendo café moliendo café moliendo café moliendo café moliendo café moliendo café allá en Venezuela por la madrugada incasablemente aunque muchos duerman moliendo café moliendo café moliendo café moliendo café con toda la gente el samba Manuel el viejo molino entre las montañas moliendo café moliendo café moliendo café moliendo café moliendo café polliendo café moliendo café moliendo café además insanely alto moliendo café moliendo café otro